¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. ¡Suscríbete al canal! 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 Acaba de zafar. Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. Tiro libre que nos pasa del muro defensivo. Francia con una mínima diferencia cuando se está terminando la primera parte. Ya veremos si pueden mantenerla, si saben cómo gestionarla también. No hay que confiarse muchachos. Es un gol solamente la diferencia. Y a pesar de que están jugando mejor, un descuido les puede contagiar. Le tiene muy bien el avance. A ver cómo lo termina en Bopé. Entre tiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Le toca mover la pelota a la selección de Francia en el arranque del partido. Nos ponemos las pilas. ¡Mbopé! ¡Y está gol! Ahora sí me gusta que arranque los partidos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Rápido a modificar la idea. Y a presionar para recuperar. Lewandowski. Zielinski. ¡Muy incinto! No despeja bien. Continúa el peligro. Y ahí le llega la ayuda. Como si nada. Lo listo tiene. Yo no sé qué va a hacer este equipo para dar vuelta a este resultado. No se les ve. No se les ve a la hora de definir que tengan las ideas claras. Atentos, que es momento de realizar un cambio. Este el cuadro polaco. Allí en ventaja y avanza. Lo busca Lewandowski. ¡Mira el frentazo! Arreba se fue ese balón. Que cerquita pasó del travesaño. ¡Mira! Por centímetro no entró esa pelota. Van a mover el banco en Francia. ¡Mira! 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 Ahí la tiene Griezmann. ¡Robiot! ¡Mbappé! Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Estaba pidiendo por apoyos. ahí los tiene Benzema estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio atento que parece buena Zelinsky esa va para Tito ahí la tiene Lloris fácil le llegó Benzema ahí está con Kylenbappé se viene, se viene la va a tener y está Stisny que detiene esa pelota después me explican cómo quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos este equipo que quiere despertar con este ataque lo pueden armar ocasión del empate ahí está el arquero con la boche en sus manos y pidiendo la dirección del jugador para mandarle un arreglo por el regalito ha llegado la pelota y no la puede controlar Zelinsky el balón que va para Lewandowski y ahí descansa la pelota en sus manos le han entregado 60 segundos más al partido final 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 del partido y este equipo que ya tiene su participación asegurada en la próxima ronda lindo partido movidito muy peleado pusieron todo lo que tenían que poner pero solo uno puede pasar no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado imagínate lo que es la hincheada porque su equipo ha ganado suerte del silbato inicial es momento que Francia mueva la pelota un papel y está ahora si me gusta que rinque los partidos ahí lo encontró bien metido entre líneas el silbato viene el frentazo arriba se fue ese balón que cerquita pasó del travesaño mira es un force